¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. Además, ¿sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Es un placer saludarles en este momento y quiero dar a todos los televidentes una cordial bienvenida a la serie El Poder Oculto de la Música. De verdad, es de gran bendición el poder compartir con cada uno de ustedes estos temas que en toda la semana hemos tenido. Especialmente hoy es nuestro séptimo tema y es un tema sumamente importante. El título del tema de hoy es ¿Verdad presente o entretenimiento religioso? Solamente el título ya puede arrojar lo que vamos a estar tocando, los tópicos que vamos a estar manejando. Si usted se da cuenta, hemos construido un cuadro de lo que es la música y la adoración. Bueno, hemos notado que Dios ha dejado principios en la música, principios en los instrumentos para utilizarlos correctamente y la ciencia nos ha dicho el motivo, utilizando también la Biblia y los testimonios. Pero usted puede notar que la música contemporánea es una violación abierta a estos principios y lo hemos podido constatar haciendo los experimentos que hemos tenido en cada tema. El tema de hoy es entrar en el mundo de las profecías, porque si ya hemos visto que hay un ataque directo a la adoración, la pregunta clave sería ¿Será que Dios conocía esto y nos lo dejó escrito a través de los profetas? Acompáñame a orar para iniciar nuestro tema. Querido Padre, muchas gracias por ser tan bueno con nosotros. Abrimos tu palabra en este momento con la certeza de que tus profetas nos van a guiar a la verdad, porque ellos fueron inspirados por tu Espíritu Santo. Y no hay nada que tus profetas no hayan recibido que pueda atacar a tu pueblo. Ellos están para ser una lámpara para nosotros en el camino e iluminarnos el sendero. Por esa razón, por favor, permítenos entrar en este tema con la garantía de que tu Espíritu Santo es el guía. Y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya que hemos orado, quisiera hacer un repaso en lo que es la verdad presente y cómo tiene una sociedad con la adoración. Note una cosa interesante. La verdad presente y la adoración son inseparables. Son inseparables. La verdad presente y la adoración no se pueden separar. Usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? El doctor Samuel Bocchioki escribió en uno de sus libros el siguiente párrafo que voy a compartir con ustedes. La misión profética y el mensaje de la iglesia debiera reflejarse en su música y estilo de adoración. ¿Usted está leyendo conmigo? La misión profética y mensaje de la iglesia debería reflejarse en su música y estilo de adoración. O sea, que si se está predicando la verdad presente, si se está predicando nuestro mensaje, esto debería ser un reflejo también de la adoración. Si se está haciendo lo correcto a la hora de predicar, la adoración va a ser ¿cómo? Correcta. Es como mirar la imagen de una montaña frente a un lago. Cuando usted mira la imagen, lo que se refleja en el lago es justamente la montaña tal cual. Así es la verdad presente con la adoración. Genuinos si están todos presentes. ¿Pero cómo es esto? Vamos a comenzar a hacer un repaso. ¿Cuántos recuerdan cuando Moisés, utilizado por Dios, sacó a Israel de Egipto? Para ese momento la verdad presente es que Dios necesitaba sacar un pueblo que preparara la venida del Mesías. Escoger un pueblo. Inmediatamente que ellos pasan el Mar Rojo, viene una genuina adoración. Usted lo puede leer conmigo en Éxodo 15, 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Nota el motivo, ¿verdad? Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Se da cuenta que la verdad presente fue acompañada por genuina adoración? ¿Y qué podemos decir en el santuario? ¿Sabe que la verdad presente en el santuario apuntaba a la obra de Cristo en todos los pasos proféticos que Cristo iba a dar? Y automáticamente, como resultado a que las cosas se hacían como Dios había ordenado a Moisés, había genuina adoración y Dios aparecía en medio de su pueblo. En segundo libro de Crónicas, el capítulo 5, versículos 12, 13 y 14 dice, Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Gemán, los de Gedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con símbolos, salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Qué le parece? ¿Verdad presente? Se cumplían todos los requisitos. Entonces Dios dice, yo estoy en medio del pueblo. ¿Se da cuenta cómo se cumple perfectamente? Pero vamos a mirar otro episodio. ¿Cuántos recuerdan el nacimiento de Jesús? Pregunto, ¿el nacimiento de Jesús para aquel momento era verdad presente? ¿Se necesitaba un Redentor que naciera y que viviera como nosotros? Los pastorcitos estaban allí en la montaña, cuidando las ovejitas. Y de repente mis hermanos se abrió el cielo y un ángel apareció, y presentó lo que estaba ocurriendo en Belén. Y luego de esa presentación, miren lo que dice la Escritura en Lucas 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con él un ángel y una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, note, verdad presente, más adoración genuina, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Se da cuenta? Otro paso de la verdad presente y como resultado, ¿qué hay? Genuina adoración. Ahora, ¿sabe que antes de Cristo morir, pregunto, ¿la muerte de Cristo en ese momento era verdad presente? ¿Necesitaba Jesús pagar nuestros pecados? ¿Sabe que antes de Cristo morir hubo adoración? Como iba a haber este chasco y nadie iba a cantar después de su muerte, Jesús se adelantó y cantó y alabó al Señor antes de morir. Y usted dirá, ¿cómo así, hermano Oliver? En Mateo 26, 3, dice, y cuando hubieron cantado el himno, eso fue el jueves de noche, ya cuando estaban haciendo la cena, la última cena, salieron al monte de los olivos después de cantar el himno. Note, Cristo alabó a Dios por lo que iba a ocurrir inmediatamente después. Y note la alabanza en el deseado de toda la gente. Páginas 626 y 627, la señora White dice, Antes de salir del aposento alto, el Salvador entonó con sus discípulos un canto de alabanza. Su voz fue oída, no en los acordes de alguna endecha triste, sino en las gozosas notas del cántico pascual. Alabad a Jehová, naciones todas. El Señor cantó porque se iba a dar en sacrificio y hubo genuina alabanza. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Jesús resucita el domingo de las primicias. 50 días después, asciende al cielo. ¿Usted cree que hubo alabanza cuando Jesús ascendió al cielo? Hermano, el cielo, de hecho, usted puede leer el Salmo 24, y va a conseguir que mientras entraba, decían los ángeles, abrid o puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Pero luego que entró, el cielo explotó en alabanza, mis hermanos. En Apocalipsis 5, 11, 12, 13 y 14, dice, Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Estoy leyendo la nueva versión internacional del año 1999. Cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero, que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y oía cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Bendito sea el Señor. Hermanos, siempre que ocurre que la verdad presente está en franco cumplimiento, hay genuina alabanza. Eso es algo inseparable. ¿Cómo podemos nosotros ver las maravillas de Dios y no alabarlo, mis hermanos, por amor al Señor? Cuando uno mira los milagros de Dios, inmediatamente viene genuina alabanza, y más cuando la verdad presente se está enseñando. Ahora, ¿y qué ocurrió el 22 de octubre de 1844? Hubo otro paso en la verdad presente. Y estoy solo tocando algunos importantes, porque pudiese pasar aquí un buen rato compartiendo con ustedes. ¿Y sabe que la Escritura presenta que también hubo alabanza? Quiero compartir con ustedes Apocalipsis 11, 15, 16 y 17. Dice, El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor comenzaba a hacer un juicio y comenzaba a agregar a su reino aquellos que habían vencido por su sangre. Entonces, por eso estaba recibiendo el reino. Dice el 16, Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, ¿Sabe qué? Revisé esto en escritos de algunos pastores y eruditos en la materia, y dicen que esto es posible, es posible que sea un canto. Y fíjense lo que decían, porque adoraban, dice, adoraban a Dios por lo que estaba ocurriendo. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir. Noté que todavía no ha venido, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Tremendo. Y luego dice, Apocalipsis 11, 18, dice, Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se da cuenta que está hablando de un juicio? Y ha llegado el tiempo, y el juicio dice que comienza por la casa de Dios, por los que han muerto en el Señor, y justo así lo presenta Apocalipsis 11. Y luego dice el 19, Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Les hago una pregunta, ¿qué lugar es ese en el santuario? El lugar santísimo. Se está dando cuenta que Cristo entró al santísimo, y como resultado hubo adoración genuina. Y luego dice, Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Se da cuenta que en la Escritura, siempre la verdad presente está acompañada por adoración genuina. En la Escritura siempre la verdad presente está acompañada por adoración genuina. Eso es algo que es inseparable. Ahora, estamos listos para entrar en el tema. Eso es lo que dice Samuel Bocchiocchi. Bocchiocchi dice que la verdad presente, cuando se da correctamente, entonces su reflejo es una genuina adoración. ¿Está viendo? Ahora, vamos entonces a entrar a estudiar lo que es el tema de hoy, verdad presente o entretenimiento religioso. En 1 Corintios 10, del 1 al 6, hay una advertencia del apóstol Pablo. Quiero compartirla con ustedes. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para quienes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ya que Pablo nos dice que en el Antiguo Israel sus historias son para nosotros, quiero compartir la de Balaam en esta serie. Vamos a estudiarla usando un pasaje de la Escritura y usando lo que la hermana White recibió como revelación. En números 22, 7 y 8 aparece reflejado lo que el rey de Moab quería hacer con Balaam. Dice, Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balaak. Él les dijo, Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Ustedes saben que el rey de Moab quería que Balaam mandara una maldición sobre Israel. Pero Dios jamás va a maldecir a su pueblo. Luego Balaam se da cuenta que es imposible, lo que sale es bendición. Y entonces Balaam tiene un plan. Y él sabe que la única manera que Dios se aparte de su pueblo es que su pueblo peque y se aleje de él. Y él prepara un plan. La escritura directamente no presenta lo que ocurrió, pero la señora White sí lo hace. Y quiero leer, Patriarcas y Profetas, página 484. Mire esto, interesante. Al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos. Pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. Pregunto, ¿había relaciones entre Israel y esta gente? No, esa era orden de quién, de Dios. Pero comenzaron las mujeres a meterse. Sigue diciendo, la aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención de Moisés sobre el asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios. Les hago una pregunta, ¿recuerdan cuando estudiamos la balada y otros estilos musicales que es un ataque directo a la ley de Dios? Es que Satanás no cambia sus métodos. Él los mantiene igual. Y luego sigue diciendo, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. ¿Recuerda que les dije que la música contemporánea, uno de los grandes problemas que tiene es que te lleva a la idolatría? El diablo no cambia sus métodos. Sigo leyendo. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospecharon. ¿Qué le parece? Pero sigamos escudriñando. Página 484, Patriarcas y Profetas. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses. Y secretamente, se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Pero quiero contarles que Israel salió del campamento para ir a esa fiesta. No fue dentro del campamento. Fue afuera. Ellos fueron allá donde estaban ellas para tener la fiesta. No ocurrió en el campamento. Dice ella, en la hermana White, hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las bestales paganas desecharon su lealtad a Jehová. ¿Cuál fue el método usado por Satanás? La música los llevó a la apostasía. Y sigue diciendo, Mientras participaban en la alegría y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentidos y quebrantó las vallas del dominio propio. Predominó la pasión en absoluto y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir apostarse entre los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. ¿Eso está ocurriendo adónde? ¿Adentro o afuera? Afuera. Ellos fueron afuera a copiar lo que ellos hacían. Pero mire cuál fue el resultado final. Página 485, Patriarcas y Profetas. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley. Se da cuenta que aquí vamos a tener un patrón y siempre el patrón va a apuntar hacia los líderes. Y yo me pongo en la lista. Porque yo tengo cierto liderazgo y todo líder tiene que tomar precaución. Luego sigue y fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. ¿Qué le parece? La nación entera cayó en apostasía. Allegose el pueblo a Valpeor. Véase número 25, dice ella. Cuando Moisés se dio cuenta del mal, la conspiración de sus enemigos había tenido tanto éxito que no solo estaban los israelitas participando del culto licencioso en el monte Peor, sino que comenzaba a practicarse los ritos paganos en el mismo campamento de Israel. ¿Qué le parece? Ellos fueron, copiaron lo externo y luego lo trajeron al campamento. Hermanos, estas cosas ocurrieron para nosotros para que estemos pendientes. Sigue diciendo el viejo Adalit se llenó de indignación y la vida de Dios se encendió. ¿Sabe lo que terminó pasando? Dios le dijo a Moisés cuélgame a todos los príncipes. Ahora usted entiende por qué la orden fue colgar primeramente a los príncipes. Porque Dios estaba primeramente agarrando a los jefes para decirles ustedes permitieron esta apostasía. En Conflicto y Valor página 115 la señora White dice Cerca del fin de la historia de este mundo Satanás trabajará con todos sus poderes de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó para tentar al antiguo Israel justamente antes que entrar en la tierra prometida. Preparará trampas para aquellos que dicen guardar los mandamientos de Dios y que están casi al borde de la cana celestial. Usará sus poderes a fin de atrapar las almas y hacer caer al pueblo profeso de Dios en sus puntos más débiles. ¿Hay o no hay una advertencia? Sí que la hay y pareciera que es muy que estamos viendo una situación muy similar. Ahora entendiendo lo que pasó en el pasado especialmente en la Biblia la señora White presenta en uno de sus libros un caso al cual llamó el caso de Indiana en el año 1900. Yo quisiera compartir con ustedes sobre este caso porque es emblemático y la pregunta es ¿se repetirá la historia? Yo tengo acá lo que los copiladores han escrito especialmente en mensajes selectos tomo dos páginas 35 pero he hecho un resumen y quiero contarles a ustedes lo que ellos dicen del caso de Indiana. Ellos dicen lo siguiente En 1898 Satanás trajo una falsa enseñanza conocida como el movimiento de la carne santificada en Indiana este intento frustrado trataba de introducir un falso Cristo y un estilo pentecostal de adoración o celebración dentro de la iglesia adventista del séptimo día el pastor S.S. Davis evangelista de la asociación de Indiana desarrolló esta nueva extraña enseñanza nunca antes conocida por los adventistas el pastor R.S. Donnell presidente de la conferencia de Indiana juntamente con la mayoría de los ministros de la conferencia fueron envueltos por las enseñanzas erróneas sigo leyendo los que apoyaban este movimiento señalaban que este era un movimiento que representaba la lluvia tardía y estas enseñanzas se esparcieron a través de la conferencia de Indiana con la velocidad de un fuego avivado por el viento ellos pensaban que era el Espíritu Santo alrededor de 1898 comenzaron a aparecer los estilos de adoración actuales entre los pentecostales Elena de White en esa época estaba en Australia el pastor Stephen N. Haskell fue enviado por la asociación general para investigar el caso y este reportó sus hallazgos en varias cartas y estas cartas se las quiero presentar voy a leer la primera carta que le escribió la señora D.S.N. Haskell a Sarah McEnterford en septiembre 12 de 1900 mire lo que ella vio como testigo ocular del caso de Indiana aquí había doctrinas que se estaban torciendo y como usted sabe el resultado es cuando se se tuerce la doctrina la adoración será falsa dice ella tienen un gran tambor dos panderetas un contrabajo dos pequeños violines una flauta y dos cornetas y un órgano y unas pocas voces como inabrio tienen el jardín de los zainetes y acompañan las palabras sagradas con músicas bailables ella llega mira el escándalo de los tambores y todo y escribe la carta y dice mira sabe agarraron música sagrada y le están poniendo letra música bailable y le están poniendo letra sagrada tremendo mis hermanos luego ella añade nunca han utilizado nuestros propios himnos excepto cuando hablan los pastores Betty Haskell entonces comienzan y terminan con un himno de nuestro himnario pero todos los otros cantos son del libro gritan aménes alabados y al señor gloria a Dios al igual que en los cultos del ejército de la salvación ya les voy a hablar de quien es ese ejército es perturbador para el alma y mire lo que ella añade las doctrinas que predican concuerdan con el resto está viendo el paralelo dice las pobres ovejas están verdaderamente confundidas que le parece esa es la carta que mandó la señora Haskell pero el pastor Haskell también le escribió a la señora White una carta el 25 de septiembre de 1900 y mire lo que dice el pastor Haskell enviado por la asociación general describirlo yo no sé apenas qué decir esto va más allá de toda descripción yo nunca he visto ninguna compañía que tenga un alcance tan firme por un número de ciertos dirigentes líderes que los que están en Indiana el hombre ni siquiera ya va a cómo describir la situación pero luego la describe en la misma carta dice hay un poder que acompaña el movimiento de la carne santa que se promueve allí atraería a casi cualquiera dentro de su esfera de influencia si concienzudamente se sientan a escuchar con el menor grado de aprobación debido a la música que se ejecuta en la ceremonia con qué era que engatusaban con la música sigue diciendo él ellos tienen un órgano una viola bajo tres violines dos flautas tres panderetas tres cuernos un tambor bajo grande y quizá otros instrumentos que yo no he mencionado note cómo mezclaban los instrumentos ellos están tan entrenados en su línea musical como cualquier coro del ejército de la salvación que usted oye jamás eso se lo envió él a la señora White voy a seguir leyendo carta del pastor Haskell septiembre 25 en 1900 de hecho su esfuerzo de arreglamiento es simplemente una copia una copia del método utilizado por el ejército de salvación que estaban copiando prácticamente es lo mismo de Balaam ellos salieron para copiarlo de afuera y traerlo adentro y note lo que sigue diciendo y cuando llegan una nota aguda no se puede oír ni una palabra de lo que canta la congregación ni oír nada a no ser los gritos de aquellos que están medio demente ese es como lo presenta luego de un llamado para acercarse al frente para orar algunos de los líderes siempre venían al frente para incentivar a que otros se adelantaran entonces comenzaban a tocar los instrumentos musicales hasta que uno ya no podía pensar con claridad y bajo la excitación de estos acordes ¿viste como estaban usando la música? consiguen que una gran proporción de la congregación pare al frente una y otra vez esto es lo que escribieron esta gente en cuanto a lo que está pasando ahí Elena Hedewite recibió esta información y ella escribió una carta y voy a leerle un fragmento carta 132 1900 páginas 5 y 8 10 de octubre de 1900 yo declaro en mi testimonio que estos movimientos fanáticos este jaleo y el ruido fueron inspirados por el espíritu de Satán quien está trabajando milagros para engañar si fuese posible a los elegidos la señora White respondía hermanos sin temor sin temor porque esa era su función como profeta llamar al pecado por su nombre en mensajes selectos tomo 2 página 38 ella volvió a escribir pero esta vez como testigo dice fui a sus reuniones había mucha excitación con ruidos y confusión no era posible captar claramente lo que estaba ocurriendo algunos parecían estar en visión y caían al suelo otros saltaban danzaban y gritaban declaraban que como tenían la carne santificada estaban listos para la traslación repetían esto una vez tras otra di mi testimonio en el nombre del Señor y presenté su reproche contra estas manifestaciones hermanos la señora White decía las cosas como eran porque esa era su función llamar al pecado por su nombre ahora surge la pregunta ¿qué es el ejército de salvación? ¿qué ellos estaban copiando? ¿quiénes son estos? ¿de dónde salieron? en el informe el pastor Haskell dijo la carta del 25 de septiembre de 1900 de hecho su esfuerzo de derribamiento es simplemente una copia del método utilizado por el ejército de salvación fíjese que él dijo claramente es una copia pero ¿qué era el ejército de salvación? quiero compartir con ustedes un documento que he conseguido en la misma parte del ejército de salvación donde cuentan su historia el ejército de salvación comenzó en Londres en 1865 y se llamó la misión cristiana del este de Londres la idea de William Bow era que las personas convertidas en su misión fueran incorporadas a las iglesias que ya existían en Londres este hombre tenía un buen plan él quería ayudar a la gente más necesitada especialmente él quería ayudar a la mayoría de los conversos que eran previamente alcohólicos drogadictos prostitutas o algún otro tipo de gente indeseable él quería llegar a esa gente el problema mis hermanos fue el método que utilizó para llegar a ellos ¿y saben cuál fue el método que utilizó? la historia cuenta que él comenzó aquí yo la tengo intentó crear en los servicios de su culto una atmósfera informal que estimulase a los nuevos convertidos cantando de forma alegre con música instrumental ya que esta gente venía de bares de bares el problema es que cuando el pastor Bob comenzó a tener las reuniones se tornó un poco peligrosa la reunión porque era gente extraña y entonces él necesitó guardaespaldas cuenta la historia que en esas circunstancias una familia de músicos populares de apellido Free se unió con entusiasmo a este nuevo ejército para servir como una especie de guardaespaldas de los predicadores y fue en esta función que comenzaron a interpretar música popular para distraer a la muchedumbre y concentrar su atención en el mensaje que deseaban divulgar esta gente eran guardaespaldas pero eran músicos y para calmarlos comenzaron a tocar música popular popular para llamarlos al culto y llamar su atención especialmente hacia las cosas sagradas ¿qué le parece mis hermanos? dice acá la historia el ejército de salvación fue modelado después de los militares con su propia bandera o colores y su propia música que a menudo con palabras cristianas acompañado con música popular y canciones folclóricas cantadas en los bares aquí es lo que Haskell dice ellos se parecen al ejército de salvación han agarrado música bailable y le han puesto letra cristiana ahora el pastor Bowd quería hacer algo bueno pero les tengo una noticia yo toqué en muchos bares yo nunca había nadie que haber poseído en el piso lo que pasa es que cuando la gente va a los bares no va a buscar nada espiritual pero cuando usted va a buscar algo espiritual y mezcla lo santo y lo profano las cosas se pueden volver diferentes y lo que no sabía era Bowd el resultado de su mezcla y escuche cuál fue el resultado esto lo saqué de las memorias del pastor Bowd un párrafo pequeño de una de sus reuniones por la noche Cobrich dirigió la reunión aleluya hasta las 10 horas esto lo escribió él con su puño y letra entonces comenzó toda una noche de oración 250 personas estuvieron presentes hasta la 1 de la mañana 200 más o menos después una tremenda cantidad de tiempo desde el primer momento Jehová pasaba por allí dice él buscando y suavizando y subyugando todo corazón el poder del Espíritu Santo cayó sobre Robinson y se postró ante él él casi se desmayó dos veces el hermano Blandis entró en plena libertad y luego gritó lloró aplaudió bailó en medio de una escena de entusiasmo muy gloriosa y celestial mientras tanto los demás fueron postrados en el suelo algunos de ellos quejándose de perfecta liberación o sea mezclaron lo santo y lo profano y como resultado se manifestó un poder pero yo le quiero decir que no era el poder de Dios y eso es lo que estaba pasando en Indiana una copia del ejército de salvación ahora la pregunta clave en este tema sería la siguiente hermano Oliver y como ha evolucionado la música del ejército de salvación porque si hoy yo le pongo la lupa y lo que ellos hacen de música hoy está entrando en la iglesia que pasaría si Haskell entrara hoy día a nuestra iglesia quieren leerlo yo lo conseguí como ha evolucionado su música y voy a leer un fragmento que se haya escrito en su página web de el ejército de salvación usted lo puede conseguir en internet y va a estar en pantalla esta es la evolución de su música hoy día es cada vez más común en el cuerpo del ejército de salvación no tener una banda de música completa esto se refleja por muchas razones sociales y culturales algunos cuerpos del ejército de salvación hacen uso de pequeños conjuntos de músicos a menudo este conjunto se compone simplemente de una guitarra un piano un teclado la batería y a veces un bajo y otros instrumentos su música tiende a ser un estilo más contemporáneo como se refleja en la música moderna de hoy las bandas del ejército de salvación eran conocidas por su entusiasmo y atractivo para el público y el ensamble musical actual mantiene esa ideología ¿cómo es su música en el 2000? en adelante contemporánea si Haskell fuese hoy a nuestras iglesias ¿qué diría sobre el culto? ¿que se parece a quién? ¿cómo vamos hasta acá? la pregunta ahora es el caso de Indiana ¿espíritu santo o espiritismo? vamos a mirarlo Elena G. de White en mensajes selectos tomo 2 página 41 escribió estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia y estamos en ese tiempo se manifestará toda clase de cosas extrañas habrá vocerío acompañado de tambores música y danza el juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podían confiar en él para realizar decisiones correctas y a esto consideran como la actuación de quién Satanás está queriendo imitar la obra del Espíritu Santo en la iglesia usando la música pero mire lo interesante Elena G. de White escribe en mensajes selectos tomo 2 página 42 lo que si va a ocurrir en cuanto a la verdad presente dice muchos tantos ministros como laicos aceptará gustosamente estas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor el enemigo de las almas desea impedir esta obra y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación claro si hay algo genuino el diablo puede imitarlo en este momento Dios ya ha comenzado a hacer lo correcto y por eso Satanás está desesperado hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por lo religioso multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu bajo un disfraz religioso Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano ¿qué le parece? ¿se da cuenta? ¿espíritu santo o espiritismo? Elena G. de White en mensajes selectos tomo 2 página 42 dice no debería estimularse esta clase de culto este mismo género de influencia vino después de cumplida la fecha del 44 ocurrieron las mismas representaciones los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban que era el poder ¿de quién? de Dios este pasaje que les voy a leer es un poco suena penoso para ella y yo les digo para mí dar este mensaje no es un mensaje para mí feliz pero hay que hacerlo yo siento pena al presentar esto porque el enemigo está haciendo sus trabajos hermanos dice ella mensajes selectos tomo 2 página 42 no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa se da cuenta como lo presenta pero en enero pasado el señor me mostró que en nuestras reuniones de revivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetiría la historia pasada me sentía angustiada se me instruyó para que dijera que en estas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajan con todo el ingenio de satanás que puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas sensibles ¿quién estaba presente? demonios mis hermanos este es un tema muy pero muy serio quisiera contarles que en punto fijo un día recibí una llamada una persona me dijo Oliver por 20 años practiqué brujería el diablo tomaba de mí decidí ir a una iglesia para quitarme esto de encima porque me di cuenta que esto era algo grave y fue una iglesia cristiana obviemos su nombre y cuando llegué el diablo tomó posesión de mí estando en esa iglesia fui la segunda vez ocurrió lo mismo fui la tercera vez ocurrió lo mismo y mis hijos ya me decían mami no vayas te pones muy fea allí decidí hablar con el pastor y le dije pastor ¿sabe por qué yo estoy el demonio me está tomando en este lugar? y le dijo el pastor no díganos queremos ayudarle bueno yo le voy a decir el por qué pastor cuando yo entro a su iglesia su música es igual a la música que nosotros tocamos con los brujos e inmediatamente yo me siento en el ambiente de brujería y el demonio me domina y la mujer me dijo Oliver el pastor me echó de la iglesia ¿tú crees que si voy a tu iglesia yo podré quedar en paz con Dios? yo le dije claro que si porque en nuestras iglesias se adora a Dios como es correcto y yo la lleve a mi iglesia mis hermanos y esa hermana hoy día forma parte de nuestra iglesia y es una hermana libre en el nombre de Jesús hermano o está Satanás o está el Espíritu Santo pero ambos no pueden estar y esta música lo que hace es llamar al diablo el caso de Indiana un ataque a la verdad presente por supuesto que si es un ataque a la verdad presente y vamos a mirar la verdad presente haciendo un breve repaso Apocalipsis 14 6 y 7 vi volar por el medio del cielo la verdad presente para este tiempo mis hermanos para este tiempo vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a Dios sabe que la verdad presente está ubicada en el lugar santísimo en el lugar santísimo está el arca del pacto y adentro del arca del pacto están los 10 mandamientos por eso el ángel dice temed a Dios esto nos está apuntando a Ecclesiastes 12, 13 y 14 donde dice temed a Dios y guardad sus mandamientos porque eso es el todo del hombre hermano la verdad presente es predicar la ley de Dios y la única iglesia que lo hace en este tiempo es la dentista del séptimo día pero sigue diciendo y dadle gloria ¿qué es eso de dadle gloria? en 1 Corintios 6, 20 dice glorificad a Dios y dadle gloria con vuestros cuerpos igualmente lo dice en 1 Corintios 10, 31 si coméis o bebéis que sea para quien en el arca estaba también el maná que representó el cambio de dieta que Dios quería darle al pueblo y eso también representa verdad presente para este tiempo pero no solamente eso dice porque la hora de su juicio ha llegado ¿sabes? si ha llegado la hora de su juicio es porque los muertos no están en el cielo indica que nosotros creemos y no aceptamos la inmortalidad del alma es otra verdad presente y dice luego y adorad a aquel que hizo el cielo la tierra y el mar y las fuentes de las aguas ¿a dónde nos lleva ese pasaje? Éxodo 28 acuérdate del sábado para santificarlo ¿se da cuenta mis hermanos? esto es claro es algo importante y que usted conozca esa es la verdad presente para este tiempo y este es un ataque contra esta verdad note que Elena de White escribió en mensajes selectos tomo 2 página 41 el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esta forma mediante este ruido desconcertante esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura sincera elevadora ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo ¿contra qué es el ataque? contra nuestro mensaje contra la verdad presente hay un libro que el pastor Esteban Bore ha escrito y que va a salir a finales de este año que tiene por título Adoración en el trono de Satanás lo recomiendo ampliamente donde él explica como en una visión la señora White vio que parte del pueblo que entró al lugar santísimo retrocedía al santo donde Satanás tenía puesto su trono y donde Satanás prácticamente estaba influenciando impiamente a la gente que estaba allí hermanos es un ataque a la verdad presente él tiene terror a la verdad presente y de hecho le cuento una cosa el Espíritu Santo no se manifiesta como se nos está diciendo que se manifiesta con musiquita con cosas suaves déjeme decirle una cosa en Romanos 10 la escritura dice que la fe viene por donde por el oír en Marcos 16 16 dice el que crea y sea bautizado se salvará luego dice Hechos 5 32 que Dios da su santo espíritu al que le obedece ¿a quién? pero para eso yo necesito conocer y luego usted puede notar que por ejemplo Juan 14 dice que hay que obedecer si me amáis guardad mis mandamientos y luego dice y yo rogaré al Padre y os dará el otro consolador que estará con vosotros el Espíritu de verdad ¿está viendo? así se manifiesta el Espíritu inmediatamente Galatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor gozo paz bondad macedumbre templanza dominio propio cuando yo he conocido todo y acepto al Espíritu Santo y su obra así obra el Espíritu y como resultado Efesios dice que Dios dice hoy Oliver ha oído Oliver ha creído Oliver obedece entonces ahora él está generando frutos ahora yo necesito darles dones para que él predique mi Evangelio eso es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no se mueve con estas cosas extrañas mis hermanos y ella lo viró claramente y esto es un ataque directamente al mensaje del tercer ángel mensajes selectos tomo 2 página 43 el mensaje del tercer ángel debe darse en forma directa debe mantenerse libre hasta de la menor parte de las invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres preparada por el padre de toda mentira y disfrazadas como estaba la serpiente de brillantes colores utilizada por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres así es como Satanás procura procura colocar su impronta sobre la hora que Dios desea que permanezca con toda pureza hermano el diablo le tiene odio a nuestro mensaje porque está debilitado el mensaje hermano el mensaje para este tiempo es el lugar santísimo tenemos que estar parados allí como pueblo que espera la venida de Jesús tenemos que defender las verdades únicas que posee la iglesia adventista del séptimo día la hermana White miró esto con dolor y yo le digo una cosa yo soy adventista del séptimo día amo mi iglesia me duele el mirar que el enemigo quiere atacar a la iglesia y tenemos que defendernos con la espada del señor que es su palabra y con su santo espíritu como vamos hasta acá sabe que una de las cosas que quiere hacer Lucifer es desplazar la Biblia y los testimonios y poner en lugar la música claro él quiere ocupar el lugar de la Biblia con la música el doctor Samuel Bocchioki escribió esto en un párrafo que es sumamente interesante lo voy a compartir rápidamente él dice el crecimiento en el número de iglesias cristianas en general o el creciente número de iglesias cristianas en general y de iglesias adventistas del séptimo día en particular que están adoptando nuevos estilos de adoración en los cuales se ejecutan distintas formas de música roja sufre de una condición que puede diagnosticarse como empobrecimiento teológico la característica definitoria de esta condición es la elección de la música dependiendo del gusto personal y las tendencias culturales más bien de las claras que de las claras convicciones teológicas se deja a un lado la biblia y entonces yo escojo lo que me gusta pero esto es claro como esto se está representando por un empobrecimiento teológico en nuestras iglesias dice Samuel Bocchiocchi ahora Arthur White hijo de la señora White escribió esto en los años tempranos en un libro usted lo tiene en pantalla y quiero leer un párrafo que él escribió en procurar ganar esta experiencia del jardín que les daría carne santa sobre indiana se reunían en cultos en que habían oraciones largas música instrumental ruidosa y excitada y predicaciones histéricas ellos estaban dirigidos a buscar una experiencia de demostración física se da cuenta algo físico sentir los tambores bajos y las panderetas ayudaban en esto que hacían quitaban la Biblia recuerda cuando iban los discípulos caminos de Maús y se juntó Jesús ¿por qué estáis tristes? ah porque tú no has sabido lo que ha ocurrido y comenzaron a contarle y cuando le contaban Jesús abrió las escrituras y camino de Maús les iba predicando desde Moisés todos los profetas y cuando llegaron a un lugar quédate con nosotros no te vayas y él hizo como que iba lejos no 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 yo me tengo que ir quédate con nosotros cuando levantó sus manos a orar ellos reconocieron que era Jesús e inmediatamente Jesús desapareció y ¿qué dijeron luego? no ardía nuestro corazón cuando nos abría las sagradas escrituras hermano lo que tiene que hacer arder tu corazón en la iglesia por amor a Jesús es su palabra es su palabra lo que tiene que mantenerte aquí fijo firme no es que tú vengas a sentir en la iglesia con la música no tú tienes que escuchar su palabra y que ella te haga libre bendito sea el nombre de Jesús en promervios 29-18 la escritura dice sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es que cosa hermanos si nosotros eliminamos la Biblia no vamos a tener para donde correr yo recuerdo la historia del profeta Micaías cuando lo echó el rey Acab en el foso lo tenía preso y Josafat le dijo hay algún profeta aquí que todavía habla en nombre de Jehová y él respondió si hay pero yo le odio así es como que queremos tratar hoy día la escritura tener la presa mientras que 450 profetas andaban diciendo lo que la gente quería oír no mis hermanos la Biblia siempre nos va a decir lo que necesitamos para salvarnos no permitamos que Satanás quite la Biblia quite los testimonios que son tan importantes para este tiempo y nos coloque es musiquita música que nos haga mover el cuerpito eso no es aceptable porque lo que cambia el corazón dice la escritura claramente con que Dios limpiará al joven con el internet con música bailable con guardar su palabra en Isaías 8.20 dice a la ley y al testimonio si no digeren conforme a esto es porque no les ha amanecido se da cuenta voy y pregunto si el pastor Haskell llegara hoy día a nuestras iglesias para hacer una investigación pasaríamos la prueba o cual sería su informe para este tiempo quiero terminar con un punto que es bien delicado y quiero decirles que detrás de estos movimientos hay lucro hay dinero de por medio si y eso es una de las mayores guerras y problemas que se pueden formar al presentarse este tipo de mensajes que el lucro se pone en peligro en Judas 1 versículos 11 16 19 y 20 dice lo siguiente hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron con la contradicción de Coré que se lanzaron en el lucro de quien del error de Balaam Balaam se quería vender se vendió y vendió a su pueblo por dinero sigue diciendo estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos note no andan según lo escrito cuya boca habla cosas infladas y por qué razón habla las cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho sigue diciendo Judas estos son los que causan divisiones no los que predican la verdad son ellos los que están causando las divisiones hermanos por amor al Señor y sigue diciendo los sensuales que no tienen el espíritu y note como Judas termina magistralmente pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe sobre donde nos tenemos que edificar sobre el lucro sobre la fe dice orando en el espíritu santo bendito sea el Señor hermano la única manera que esta iglesia se mantenga de pie es sobre la roca y la roca es Cristo la roca es la palabra del Señor que por más que le ha caído guerra por más que han querido eliminarla hoy día es aún el libro que se encuentra más distribuido en el mundo porque el Señor cumple su palabra mi hermano y su evangelio se predicará al mundo entero esto no es una profecía que dependa de nada sino del poder de Dios sobre su pueblo quisiera compartir lo que la señora White escribió sobre esta esta actitud de lucro que tenía Balaam ella la comparó con Judas y lo que dice es bien triste mis hermanos y yo quisiera hacer un llamado a las personas que quizás están involucradas en este tipo de movimientos hermano yo renuncié a todo lo que me lucraba para seguir a Jesucristo si el Señor me ayudó a hacerlo también lo puede hacer contigo también puede hacerte un cambio en el corazón pero tenemos que ser humildes y reconocer nuestros errores dice en patriarcas y profetas página 481 la suerte de Balaam se asemejó a la de Judas y los caracteres de ambos son muy parecidos trataron de reunir el servicio de Dios y el de Mamón y fracasaron completamente Balaam reconocía al verdadero Dios y profesaba servirle Judas creía en Cristo como el Mesías y se unió a sus discípulos pero Balaam esperaba usar el servicio de Jehová como escalera para alcanzar riquezas y honores mundanos hermano si usted va a servir al Señor pues prepárese a vivir una vida como la del Señor y el Señor decía que no tenía ni donde recostar su cabeza es un pecado usar el Evangelio para enriquecerse yo he escuchado a muchos artistas que están millonarios a cuesta de cantar música he escuchado de muchos pastores y no estoy hablando de nuestra denominación directamente que han utilizado el Evangelio para lucro hermanos yo entiendo que la escritura dice que cada obrero es digno de su salario pero no es para enriquecerlo es para trabajar y dar la vida por este Evangelio y Balaam cometió esos errores él comenzó a buscar las vueltas igual que Judas dice la hermana White que sustraía de la bolsa y que en todo momento ha tratado de ubicarse en el mejor lugar para sustraer de la bolsa y buscar cómo enriquecerse de hecho vendió al mismo Jesús por amor al Señor sigue diciendo la sierra del Señor al fracasar en esto tropezó cayó y se perdió Judas esperaba que en su unión con Cristo le asegurase riquezas y elevación en aquel reino terrestre que según creía el Mesías estaba por establecer el fracaso de sus esperanzas le empujó a la apostasía y a la perdición tanto Balaam como Judas recibieron mucha iluminación espiritual mis hermanos y ambos gozaron de grandes prerrogativas pero un solo pecado que ellos abrigaban en su corazón envenenó todo su carácter y causó su destrucción querían tener personalmente creo que esto es uno de los grandes problemas que también están ocurriendo hay ministerios que quizás están utilizando el Evangelio para poder comercializar lo que hacen sus productos su música sus shows hermanos el Evangelio es para predicar a Cristo para que Cristo venga pronto ¿cuántos de los que están presentes quisieran irse con el Señor? y que el Señor venga y se acabe este mundo de dolor y tristeza escúcheme contra este ataque tenemos que levantar nuestra voz se está queriendo eliminar la verdad presente se está queriendo introducir el espiritismo en la iglesia porque cuando no están los ángeles del Señor entonces ¿qué ángeles están mis hermanos? no claro inmediatamente si se van los ángeles del Señor y la hermana White dice en muchas ocasiones recogen su luz y se van aparecen los de Satanás y entonces claro la inspiración no es para convertir el alma inmediatamente usted ha mirado en el tema que hay una copia de lo externo hermanos nosotros no tenemos que estar copiando ningún método de ninguna iglesia el Señor nos ha dejado su método en la palabra de Dios y en los testimonios de la señora White son métodos eficaces nunca la iglesia va a caer si usa esos métodos pero no tenemos que copiar los otros métodos que no están basados en la Biblia están basados en crear sensaciones en el cuerpo que yo sienta entonces ay siento algo maravilloso y entonces me quiero convertir a Cristo y esa conversión no dura nada hermanos por amor al Señor tenemos que tener cuidado tenemos que ayudar a las personas que están en estos ministerios y quisiera terminar el tema diciéndoles que nuestro ataque no es contra los músicos ni contra los cantantes es contra el diablo si tú estás escuchando este mensaje y tú te das cuenta que la Biblia te ha hecho una radiografía y los testimonios y te das cuenta que el Señor te está mostrando que no es el camino correcto yo quiero decirte que el Señor me lo mostró a mí este mensaje primeramente fue para mí y yo tomé la decisión en el nombre de Jesús de abandonar ese camino mis hermanos de tomar la decisión de seguir a Cristo de tomar su bandera levantar su espada y salir a la guerra yo te invito a que tú hagas lo mismo que no se te ocurra luchar contra el Espíritu Santo baja tu orgullo humíllate con sinceridad y dile a Cristo Señor aquí estoy con mis errores perdóname por haber sido un problema para tu causa y quiero que me utilices de aquí en adelante como testimonio puro como lo hizo el apóstol Pablo que perseguía la iglesia y se dio cuenta que Jesús lo llamaba para una obra extraordinaria hermanos esta es mi oración soy miembro fiel de esta iglesia y quiero que esta iglesia sea triunfante en poco tiempo y nos preparemos para ir al cielo que Dios nos pueda bendecir y que el Espíritu Santo pueda darnos el poder para salir y vencer para ir a la iglesia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.